qué vergüenza va que este chele mate un micro nuevo del año y lo andas chocado lo andas quemado de cloche y solo voluntad chele qué vergüenza solo y el aire que trae y de casualidad no se puede poner es una puede de casualidad no se puede pasar y queríamos no me voy a maltratar bueno la que llore no tiene derecho sorbete regalas y no llora uno sorbete pero el que llore no tiene la cartilla también no no hay sorbetito de verdad jugó con mis sentimientos jugó con nuestros sentimientos yo pensé que hola mona y si duele más que la otra porque dicen que la tercera no importa como dice el dicho la tercera la vencida y si nos morimos y casualmente que la bien alimentada bien preparada y con la corina pero con la corina yo no sé ustedes ya no es que sea metida verdad pero ustedes no sé si han visto que cada vez que nosotros nos vinimos a poner una una la vacuna siempre trae una mujer pero diferente este hombre imagínate la primera vez trajo a la lorena ahora la corina lastimosamente ya no nos vamos a seguir poniendo vacunas pero si no puede decir que no porque en este micrón solo venía él y la corina le chele que onda pues o sea con la corina que una chile a mí la la de me ha dicho que la llegaba a traer a medianoche la corina no abre la puertecita porque ya sabe cómo abrirla y se escapa la noche cada vez dijeron de que había visto el carro del chile merondeando por ahí por de la deis y entonces qué onda chile cocinando el carro vueltecita pero que si va es que chile y es verdad a la cabal de chile que onda y poche le no amigo así yo también le digo mis amigos acá mi ganado mira sinceramente yo yo conozco bueno no conozco la corina pero es mujer también y a la corina la veo que cada vez que ve al chile como que van a poner la carita pero no me ha dicho nada porque el día que yo lo fui a encontrar estaban los dos solitos el oscurito y con la manita acuerda el día el día de que fuimos al culto de la barra santiago se acuerda el día que chile estaba enfermo acuerda se acuerda de actuación se acuerda de actuación como acariciaban todo y son de catálogo y son amigos entonces no me acuerdo si está bien no es necesario que te lo diga porque a usted nadie la viene a ver aquí a donde las ponemos aquí y adentro las ponen no la regresamos imagínese que primero estaba la lorena y ahora está la no vieron no vieron como un cambio radical con el chile con la lorena desde que llegó allá y que la acabamos con el chile se acuerdan que los juniors bar y que la requeta acabamos con la lorena porque no quería aceptarlo y es de ahí como que la ordena desapareció de la vida el chile será porque andaba la mamá y la mamá no sabía que sea desgraciado no yo creo que es la ley de la chambre pero que ella dicen que tiene esposo esposo o pretendiente esposo chile o sea que prácticamente o con la lorena y la lorena ya estaba casada dice la gladi y el esposo estaba en eeuu unido bueno a mí la corina me dijo ah entonces la querida sabe todo sepa más la gladi y sabe seguramente a la corina es de de allá por el por el imposible dicen allá vive por favor y no me gusta duro gracias cuando yo me fui a poner la inyección al hospital a mí no me dio miedo creo que fui la más valiente pero porque veo a la cámara y nadie miraba la cara a mí ella no llora si no por eso quería que viniera aquí pues ya no sé quién la manda por otro lado también la licenciada de otra que le ponen sí pero en el carro la partida es que si la regasta estela y todavía le dije a la deis y yo en la mañana le pregunté que si vos que ya te habías puesto alguna que no que ninguna te habías puesto no si aquí le hacía en el paro con cualquier responsable adulto este es bien dejada me imagino que estamos a la altura de que ya van a comenzar las clases y no están inmatriculados imagínense que le llegue a la estela porque estela ahora es la pena ahora imagínense y el lunes comienzan la clase y apenas hoy se fue matricular y matricular desde noviembre año pasado fueron yo creo que marica para eso ayer la pusieron pero me dijo que a mí me va a ser la primera por haber dado mi duey de primera por el año y a kelin alex ay hola dolores dolores van a sentir aquí yo gracias otra vez besi la cartita tenga vaya yo que le dije que le iba a dar una carita y no le había dado todavía el duey pues aquí con ella ay dios falta el conductor pero es que la que vale la primera toda verdad hola el refuerzo este refuerzo tiene que ser diferente o sea que es una mezcla dentro del cuerpo pero la falla también es buena o sea que buen refuerzo ay dios mío así que ahora va a quedar va a quedar curada contra el COVID hija a más en la vida le va a volver a dar COVID gracias hola hola sí pero igual no no va a estar mi duey nada no sé si es requisito ah no eso no vaya está bien esto lo van a entrenar llegó la hora de la verdad por el lado de metalio será que se puede bajar uno para grabarlo ahí si nos bajamos por aquí para grabar así después bueno todavía muchas gracias no le gusta que le indique parada es que me puedo guardar cama y me da miedo no como me va a guardar es la buena no mala que es aguada sí pero le da miedo es que me va a dar temblada adicción y ahí me voy a ir así y por qué le tenés miedo a una simple vacuna a ver si no le tengo miedo sino hay que en momentos temor pavor nomás le tenés no miedo no es que es pavor obvia sí miedo no miedo obvia y la amarillita no te va a apoyar entonces ay no María ¿por qué no me apoyó usted? no me quiere apoyar ella porque como es que saben los números del teléfono ayúdame señor hija porque ya tenían toda la base de datos de la primera y segunda luego sí ay Mona Mona Lisa ay Mona Lisa y el Chele es el que preguntó no yo le digo yo creo que la base de datos tiene en tu correo usted me va a cuidar verdad ay yo quería que usted me a cuidar es que quería que saliera el chinito pero no chinito y gordito oh Dios mío puede ir aquí sí miren me puedo sentar en la gradita cuando me la pongan claro es que para la que le ponen en la gradita no quiere callar la chava quiere estar dice que me la quiere